Correré a ti, te refugiaré en tus brazos de amor Te alabaré en medio de la multitud Te adoraré aún en medio del dolor Correré a ti, te refugiaré en tus brazos de amor Vengan todos y alabemos, levantemos nuestra voz Su misericordia es grande Pongámonos de rodillas, humillemos nuestras vidas Su misericordia es grande Correré a ti, te refugiaré en tus brazos de amor Y aquí no ha pasado nada, no se ha terminado la vida Hay cosas nuevas en ti para mí Seré como la luz de la aurora, cada día iré mejor Su misericordia es grande Su misericordia es grande Su misericordia es grande Su misericordia es grande Correré a ti, te refugiaré en tus brazos de amor Te adoraré de la multitud Te adoraré aún en medio del dolor Y cada día antes que salga el sol Te levantaré y clamaré a ti, Señor Madrugaré a buscarte Vengan todos y alabemos, levantemos nuestra voz Su misericordia es grande Madrugaré a buscarte Vengan todos y alabemos, levantemos nuestra voz Su misericordia es grande Correré a buscarte Correré a buscarte Correré a buscarte он 00